Bueno, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y bueno, como habréis visto en el título, hoy os traigo un haul de primavera-verano en este caso es de Shein vais a ver que es un haul súper grande porque es una mezcla de cosas que me compré yo y cosas que me han mandado ellos entonces pues eso, vais a ver que hay un mix perdonad por los cambios de luz, que es que no paran de cambiar las nubes pero bueno, os intentaré dejarlos todos los links en la cajita de descripción y también el código de descuento que me han dado y nada, si queréis ver combinaciones y tal me podéis seguir en mi Instagram y en mi TikTok y así veréis como me pongo los outfits que ya subí alguna foto con alguna de las prendas y nada, tengo ya muchas ganas de que llegue un buen tiempo para poder ponerme muchas de estas cosas que todavía no me puedo poner y bueno, ya sin nada más que decir porque si no se va a hacer muy largo el vídeo ¡Vamos a ello! Vais a ver que son muchas cosas así que lo tengo separado en dos montones no necesariamente unos son lo que yo me compré y el otro lo que me dieron pero bueno, voy a intentar haceros también poner la foto de la web para que lo veáis y luego cómo me queda a mí me voy a intentar probar todo si no os pondré alguna foto que tenga que me haya hecho con la prenda pero bueno, por lo general estoy contenta pero os voy a ir dando la opinión de todo así que nada, bueno, voy a empezar por este top que es el que llevo puesto que es así en negro ahora os lo enseñaré mejor es súper cómodo y está muy bien y también lo tenían en más colores y creo que queda muy bien me gusta el cuello este así y creo que sirve tanto para el día a día como para algo un poco más elegante y bueno, siguiendo con tops os voy a enseñar uno que también ya me he puesto y que me gusta muchísimo es este top de aquí no lo vais a ver muy bien pero bueno, es como un top así asimétrico me parece de diosa griega total es que vi la foto y me gustó muchísimo y dije, pues lo voy a probar y la verdad es que me gusta muchísimo la tela es bastante gordita o sea, es que tiene como doble forro y es un pelín brillante la tela no sé, está súper bien me gusta muchísimo el color había muchos colores pero bueno, yo elegí este porque me parece que cuando esté morena puede quedar súper guay ahora me veo demasiado blanca que ya me lo veía el otro día pero bueno, me gusta muchísimo es muy cómodo y de calidad está súper bien vale, siguiendo con tops me cogí este top negro también como con solo una manga lo veréis todo mejor puesto pero bueno, vi la foto y me gustó también bastante y está genial este es como ya un poco más para... más de invierno porque es una tela así como de terciopelo entonces es bastante gordito pero me gustó mucho como que se agarra aquí en el cuello y luego tiene los brillitos no sé, está súper bien de calidad también este nada, la talla todo perfecto así que cumplió con mis expectativas siguiendo con tops me cogí este que es como muy básico pero pues me viene bien tener así topsitos sencillitos así como un color verde aceituna pero no sé, me gusta muchísimo es verdad que me queda un poco corto o sea, me hubiese gustado que fuese un pelín más largo pero bueno, es un básico y se puede poner pues ahora debajo de los jerseys o con las chaquetas o luego pues en verano simplemente como el top normal y no transparenta nada vale, el siguiente top no me gusta del todo o sea, me gusta muchísimo el top en sí y la forma es este top también asimétrico que tiene una manga yo es que lo vi en la foto y dije ¡buah! chulísimo además me gusta un montón este color teja pero pues cuando me llegó la tela no me acaba de gustar y además se arruga con solo mirarlo entonces eso es un poquito lo estaba enseñando del revés así pero bueno que esto planchado tal yo creo que puede quedar muy guay y eso la manga me gusta muchísimo simplemente la tela no es la mejor la verdad vale, voy a seguir con otra cosa que tampoco me queda bien este no es que no me guste el pantalón el pantalón me gusta muchísimo lo que pasa es que me queda gigante entonces no sé se lo tendré que dar a alguien pero bueno es de pantalón vaquero está súper bien es como de un corte recto y de calidad está bastante bien tampoco diría que es como un pantalón de Zara por ejemplo pero no está nada mal el problema es que me queda gigante porque lo pedí en la talla L pensando que no iba a ser elástico para que me quedase bien de cadera pero me queda grande de cadera y gigante de cintura entonces no me lo venía a probar porque vais o sea es que me queda gigantesco pero bueno que el modelo en sí está muy bien y pues si lo cogéis de la talla correcta pues puede ser muy chulo vale y otra cosa que también me queda grande es esta falda negra yo cuando lo veía en la foto me gustaba más o sea la creía que era como más negra en cambio es como un poquito más gris pero bueno los bolsillos son muy guays la verdad y está bastante bien lo único que eso me queda demasiado grande de cintura y un poco ancha en general entonces no sé si me la voy a poner pero bueno ahora cuando lo veáis puesto dejadme vuestra opinión pero de calidad y tal sí que está bastante bien vale lo siguiente es una camisa porque quería una camisa como así un poco más formal porque la que tengo es de lino entonces como que está muy bien pero quería alguna como un pelín más elegante y cogí esta la tela está súper bien es súper suavecita y no sé me parece que está muy guay así oversize de hecho aún no me la he probado lo veréis ahora cuando me lo pruebe me lo probaré ahora para el tryon pero la calidad está súper bien sí que creo que puede que sea un poco transparente pero bueno con un sujetador del color de vuestra piel pues eso se soluciona rápido lo siguiente es este pantalón que está muy bien se agarra muy bien es elástico me gusta bastante el corte y demás lo único casi se camufla con la pared lo único que a mí el color me parecía un poco diferente me parecía como más amarillo y es como muy muy ocre pero bueno creo que puede quedar bastante bien y así para tener un pantalón de un color diferente que no sea siempre negro o blanco creo que está muy chulo la tela es así un poco más finita como más de primavera y muy elástico se asalta muy bien al cuerpo de hecho yo creo que me podría haber pillado una talla menos que me habría ido mejor no sé cuál cogí es la S no sé si tenían XS pero seguramente me hubiese venido mejor pero está muy bien de calidad y lo tenían en más colores también creo vale vale lo siguiente es como un conjunto que me lo cogí como para estar por casa pero que también se puede poner para ir a la calle pero es como un sandal monísimo y es ultra cómodo ultra suave la tela o sea y también yo creo que si uso las dos piezas por separado puedo crear como un outfit un poco menos pijama como si dijésemos pero bueno esta es la parte de arriba que es como un jerseycito es súper elástico y de verdad que la tela es muy 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 agradable y bueno pues esta sería la parte de arriba y la parte de abajo son unos pantalones comodísimos para estar por casa son estos pantalones así como anchos y bueno es como el conjuntito completo es verdad que la goma y la cintura me queda un pelín grande o sea se me cae pero bueno al final lo cogí en la talla M el conjunto igual la S me hubiese quedado mejor no para de cambiar la luz y lo odio pero bueno no sé está súper bien y de verdad que este conjunto lo recomiendo un montón porque la tela es brutal o sea súper suavecita muy elástico no sé vale lo siguiente es una cosa así como un poco random que lo cogí pensando un poco a ver si os digo la verdad es porque pensé guay este este es de las cosas que me mandaron y la verdad es que dije a ver quiero algo como un poco así diferente no sé si para ponerme la pago en ocasión más especial o igual con una camisa blanca pero bueno es este chaleco de aquí que lo tienen en negro y en marrón yo lo quise en negro pero veis que tiene muchísimos brilli brillis es como súper de cowboy la verdad todo brilli brilli pero pensé que con algo negro un total black así veraniego o con una camisa blanca y le pones el chaleco así no sé yo creo que le puede dar un toque es de buenísima calidad es como una tela así de terciopelo y no sé yo dije vamos a innovar un poquito y pues esto pero la verdad es que bueno los acabados está todo súper súper bien hecho y antes de pasar a los bikinis y bañadores lo último es esta chaqueta que ya la habréis visto en algún post en mi instagram que es esta chaqueta me parece ideal el color así marrón es súper suavecita muy cómoda me viene muy bien pues eso porque yo solo tengo una chaqueta blanca y una negra entonces para combinar con blanco es como que me parecía demasiado blanco entonces yo creo que el marrón con el blanco está súper bien es así impermeable no es nada gordita o sea es así muy muy primaveral pero con esta tela así que se lleva muchísimo este año que la estoy viendo por todas partes y está súper bien yo me la cogí en la talla M creo que una talla menos me habría venido mejor pero bueno me gusta muchísimo ya la he estrenado y sé que la voy a usar un montón vale y ya por último voy a pasar a los bikinis y bañadores que bueno voy a empezar por el bañador porque está súper chulo que de hecho no puedo perder la bolsita porque viene como os lo voy a enseñar bien pero vais a ver en la foto que viene como con una pieza dorada como para agarrarlo mejor vais a ver que es que este lo vais a entender mejor en la foto porque los bikinis y bañadores no los voy a probar pero bueno lo vais a entender mejor en la foto es un bikini o sea un bañador barra bikini casi chulísimo negro me encanta la verdad es que no tenía muchas expectativas de si me voy a quedar bien porque yo tema bikinis y bañadores me suele irregular pero no la verdad es que este me encanta que ideal con la pieza esa doradita está muy bien este bañador me lo voy a poner muchísimo este año sí que es verdad que no es el típico bañador que tienes que poner el primer día de playa porque te quedará una marca horrible pero bueno ya cuando estáis más morena pues es súper chulo y muy cómodo siguiendo con los bikinis me cogí este que me queda un pelín pequeño pero bueno se puede aguantar me lo tendría que haber cogido en una talla más sí o sí porque además lo corté le he hecho las tiras yo ajustables pero es que vi estos colores y dije que chulo me encanta que es así como fucsia y naranja así como de estampado de cebra barra rayas y es chulísimo me parecen muy guays los colores creo que morena puede quedar muy muy bien este bikini y ya os digo que la calidad de todos los bikinis y bañadores es increíble por el precio que tienen porque casi todos valen como 7-8 euros como mucho 10 o sea que están genial el siguiente es otro que también creo que es precioso el color y que morena puede quedar muy bien me lo tengo que coser un poquito porque me queda muy ancho de espalda pero bueno es este lo cogí en los tonos así azules aunque hay muchísimos porque dije pues para variar un poco porque como el otro era rosa y me parece monísimo es que es los colores me encantan creo que con el moreno quedan súper bien la tela está muy bien la forma del escote está genial la parte de abajo parece gigantesca y bueno un poco lo es me lo tengo que coser un pelín por aquí pero está súper bien y no sé me gusta mucho el contraste de los dos azules y tengo muchísimas ganas de poder estrenarlos y ya por último me cogí uno que son tres piezas que lo querían otro color pero bueno al final solo les quedaba en este color que también me encanta pero era para que no se pareciese tanto al otro y es este bikini que tiene como el estampado este un poco tie-dye más o menos y lo había en varios colores y me parece ideal porque es un conjunto de tres piezas o sea está la parte de arriba que es así de triángulo normal que está súper bien porque se ajusta la espalda después la parte de abajo que me la tendré que coser un poquito también porque como no es ajustable y viene con el paredito a conjunto entonces es como que tienes las tres piezas y puede quedar súper guay bueno lo estaréis viendo en la foto mejor igual este verano pues ya subiré fotos a mi Instagram con los bikinis y ya lo veréis porque tengo muchísimas ganas de que llegue el verano para poder ponérmelos y nada eso serían todas las cosas creo que he ido bastante rápido porque si no se iba a hacer eterno así que nada espero que os haya gustado ya os digo os dejaré todos los links abajo en la cajita de descripción y nada si os ha gustado acordaros de darle a me gusta y se suscribís aquí debajo en mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chau